Aquí estoy hasta el final del debate a la ministra de Minas por el alto costo de las tarifas energéticas. Aquí le hemos dicho que es fundamental tener una respuesta clara, dar certeza y preocupa mucho el cóctel que está preparando este gobierno para arruinar a los colombianos. Más altas los precios de la gasolina, va a subir los precios del gas importándolo de Venezuela y con la reforma tributaria, más costoso a los alimentos y más costosa a la vivienda popular. Va a ser invivible Colombia con este cóctel que prepara Pérez. Ministra, buenas noches, superintendente y demás miembros del gobierno. Ministra, este no es un debate para asignarle a usted una responsabilidad que no le corresponde. Es evidente que usted no es la causante de lo que hoy está sucediendo. Este es un debate para establecer una ruta de salida a un problema que sin duda no da espera. Y esa sí es su responsabilidad, decirnos qué va a hacer. Y no da espera porque, como bien lo han dicho los colegas, pues el aumento de tarifas es completamente exorbitante en unas regiones más que en otras. Pero incluso, entendiendo que el promedio es de 26%, vemos regiones con aproximadamente el 20% de incremento. Eso es insostenible. Y este tipo de incrementos, a quien más duro le pega, sin ninguna duda, es a las personas de menores ingresos. Y este debate, por sí solo, es muy importante, pero mucho más si lo tenemos en el contexto donde este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, está preparando un cóctel que va a arruinar a los colombianos, subiendo el precio a la gasolina, subiendo el precio del gas importándolo a Venezuela, si es que así lo hacen, y además con la reforma tributaria pegándole a los alimentos y a la vivienda. Eso haría insostenible vivir en Colombia para muchísima gente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sin duda, necesitamos sensatez, tranquilidad, una línea, certeza. Con todo el respeto, ministra, lo que hemos visto ha sido falta de preparación, inexperiencia. Para algunos es un chiste, pero realmente para muchos da miedo, da preocupación no tener la certeza de que se está asumiendo con el liderazgo que corresponde a ese sector. Y a esto se suma, además, el cambio de manual de funciones de su ministerio. Yo quisiera preguntarle a usted, y que nos respondiera aquí, ¿por qué cambió usted el manual de funciones del Ministerio de Minas y Energía ocho días después de haber sido posicionada para incluir en cargos estratégicos, particularmente de sus asesores, filósofos, teólogos, licenciados en artes, ingenieros de alimentos? Es decir, esa es otra señal, que no da certeza, no da tranquilidad, todo lo contrario. Pero además puede usted estar cometiendo una falta disciplinaria. Son varios los funcionarios que han tenido que asumir consecuencias jurídicas por eso. Ahora, nos dice el gobierno que el camino es intervenir la CREG. ¡Gravísimo! Mire, hoy llegó una, me imagino que usted la conoce, ministra, una alerta de Fitch Ratings, donde establece que lo que podía pasar con la intervención del presidente de la CREG es debilitar el marco regulatorio de los servicios públicos en Colombia. Probablemente hay dificultades, pero bajo ninguna circunstancia se puede acusar, como lo dicen los organismos internacionales, de que como se establecía la tarifa no era transparente, porque ha sido completamente independiente. Es más, ojalá sea usted la que le pida a la CREG que de manera independiente e institucional siente a los actores y tome una decisión, como aquí lo han planteado. Ya vimos una carta de todos los operadores, generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores que saben la responsabilidad que tienen, que saben que tienen que poner, y aquí, ahí sí, todos tienen que poner para poder solucionarlo. Y eso me lleva a decir entonces que también hay que pedirle que respete la independencia a Gustavo Petro de las diferentes entidades. Decía el exministro Echeverry que la CREG es como el Banco de la República en materia de servicios públicos. Se ha hecho un esfuerzo para conservar la independencia de esta entidad y yo sí creo que es un error monumental, que se suma entonces a la persecución y a los errores de este gobierno que podrían generar daños irreversibles. Yo los quiero invitar a ustedes, colegas, y a usted, ministra, a que asuma usted este debate como le corresponde, que lo asuma con la responsabilidad no de haber causado el problema, sino de tener que solucionarlo. Y yo quisiera oír hoy el norte de la solución, que sea usted la que nos diga cómo le va a aliviar a los colombianos un problema fundamental.